Overlanders, les tengo el producto de la vida. ¿A ustedes nunca les ha pasado? Empiezan a montar todo, su carga y bueno, es bastante tedioso. Están montando todo y cuando te quieres montar para arreglarlo, para amarrarlo, empiezas a tener problemas. Entonces, nada, pones tu carga y cuando vas a amarrar, no llegas al otro lado. ¡Fastidio! Entonces, además de eso, si te quieres montar, como les dije, para montarse, tienes que empezar a trepar para poder montarte, para poder amarrar. ¡Un fastidio! O sea, eso no sirve. Pueden ver que uno empieza a pasar pena montándose en el cajón así, o si tienes, por lo menos yo tengo el canopi abierto, para montarme es un fastidio, aquí no le puedo poner escaleras, no puedo hacer nada de eso. Encontré la solución. La gente de Romo Industria se trajo el producto más básico, pero uno de los mejores y la mejor idea del mundo. O sea, no sé cómo nadie no se había inventado esto antes o traído esto antes a Venezuela. Listo. Más nada. Entonces, ahorita, para montarte, es lo más sencillo que hay. Agarra, te monta, te monta, y ahorita, mira, sin ningún problema, llego al otro lado del techo, puedo amarrar la carga para montarme, nada más, literal, tengo que mover esta carga y ya estoy montado. Es demasiado útil, demasiado útil este producto. Entonces, vamos a enseñarle otras cositas de beneficios que tiene este producto. Además de tener varios de subirte fácil, tienes el parte de vidrio. Esto agarra, le das, y se va a partir cualquier vidrio rapidito, puedes salir de tu carro en cualquier emergencia. Pero no nada más eso. Miren el perfil de esto. Es chiquitico. Entonces, lo puedes guardar en cualquier espacio del carro, sin ningún problema, y lo vas a tener ahí para todo. Esto va a ser uno de mis productos que voy a tener todo el tiempo montado en el carro. Eso sí, ten cuidado con tus amigos o contigo, no se te vaya a olvidar. Entonces, si tienes esto, y lo tienes puesto, no vayas a cerrar la puerta. Y tú cierras la puerta, y te va a quedar un buen marco aquí. Hay que estar muy pendiente de eso, eso es uno de las cosas que no son tan buenas de esto, pero es lo único. Lo demás es demasiado perfecto. Entonces, no busques más. Aquí tienes el mejor escalón de todos, y los puedes encontrar en Romo Industria. Ey, te digo un secreto. Hablé con los panes de Romo Industria, que son los que están trayendo estos escalones. Y me dijeron que les podía decir a ustedes sobre el mega ofertón que tienen ellos por esto. Si quieres comprar nada más el escalón, vete para Romo Industrias, y le dices, mira, yo vi el video de YouTube de United Travelers, y quiero mi escalón. Por favor, United 10, y te dan un descuento. Pero te tengo otra mejor. ¿Quieres un producto Romo? Como un rack de techo Romo Adventure. Esto te viene con eso. Entonces, te estamos dando las mejores opciones para que tengas tu escalón. Entonces, no te lo peles, y muchas gracias Overlanders por escuchar sobre el mejor producto que hay ahorita para poder subirte al techo y no destruir tu carro. Entonces, nos vemos en la próxima Overlanders. ¡Woo!